Creo que no estáis preparados para lo que estáis a punto de ver ¡Chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva serie que comenzamos en el día de hoy Y no sé que habré puesto de título, pero es verdad, es verdad, no es título clickbait, no es ninguna mierda Voy a ser el protagonista de un juego de Pokémon Vamos a jugar Pokémon Rojo Espectro, no Rojo Fuego, Rojo Espectro Rojo Espectro, ahora vamos a cambiar el nombre, Rojo Espectro Eh, chicos, llevo una semanita, tampoco he tardado muchísimo en preparar esto Preparando este juego, que viene a ser el Rojo Fuego, pero con modificaciones y con cositas Y yo voy a ser el protagonista de este juego Va a ser una locura, de verdad, tengo muchísimas ganas de jugarlo Como digo, he estado trabajando en ello los últimos días No sé cuándo voy a subir esto, estoy grabándolo a 16 de julio Y diréis, bueno, 16 de julio está subiendo un poco de un año Bueno, sí, sí, pero yo llevo prácticamente un mes sin grabar un vídeo Estoy un poco raro incluso, ¿no? Tenía ya ganas de darle aquí duro, ¿no? Llevo casi un mes sin grabar nada, sin hacer absolutamente nada, ¿no? En relación a YouTube, a Twitch y a todo esto Chicos, 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 chicos Vamos a comenzar con el juego, ¿vale? Es un juego que va a tener pequeñas modificaciones, ¿vale? Va a ser Pokémon Rojo Fuego, lo vamos a jugar random Pero va a tener sus modificaciones Porque, lo primero de todo, yo voy a ser el protagonista de este juego Vamos a entrar al juego y vamos a ver Que nos traemos entre manos Chicos, ahí suena ya, ahí suena ya la musiquita, chicos Uff, vale, 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 vale A ver, os cuento, he estado modificando un poco la ROM Lo que es la partida, lo que es el juego Y, bueno, hay algunos desvalles, sobre todo al principio Que quizá pueden ser muy interesantes Vamos a entrar ya al juego, ¿vale? Aquí la intro de toda la vida El Pokémon Rojo Fuego con ese Charizard Esto nos ha cambiado Pero, chicos, hay cositas, ¿eh? Hay cosas, ¿eh? Veo cosas y las vamos a ver desde ya Bueno, eh A ver, no hace falta que me introduzcas la configuración de botones Bueno Vamos a leer esto, venga Vamos a hacer un poquito de introducción del juego Y vamos poco a poco Estás a punto de sumergirte en un mundo lleno de aventuras En las que vas a ser protagonista Habla con la gente y curosea todo lo que te llame la atención Estés donde estés Consigue información y pistas de todo lo que te rodee Durante el largo camino tendrás que ayudar a la gente Enfrentarte a desafíos y resolver misterios Te cruzarás con rivales y criaturas salvajes Que querrán luchar contigo Pero ánimo, tú puedes Recuerda hablar con todo el mundo Crecerás como persona Y ese es su principal objetivo Pulsa el botón A Que comience la aventura ¡Chicos! Comenzamos, comenzamos Ahora cuando ya entramos al juego Un poquito os cuento Todo lo que hay nuevo y todo Hola, este es el mundo de Pokémon Me llamo Oak Gabriel Oak Pero la gente me llama Profesor Pokémon Nadie le llama así Nadie Absolutamente nada Estamos en un mundo habitado por unas criaturas llamadas Pokémon Girafari Aquí no sale Girafari De hecho, ¿quién es el que sale aquí? No sé quién es el que sale aquí de normal Pero bueno, no es Girafari Para algunos los Pokémon son mascotas Pero a otros los usan para pelear En cuanto a mí Estudio a los Pokémon como profesión De ahí que sea el profesor Pokémon Claro Bueno, cuéntame algo de ti Vale Hola ¿Eres chico o chica? Bueno A ver Ya estáis viendo Ya estáis viendo por aquí abajo Que soy chico Que soy chico Ya estáis viendo ahí mi diseño, tío Estoy en el juego, tío Esto es una locura Aquí no sale Vale Aquí no sale Lo siento mucho Aquí no sale Pero Ahí sí salgo Vale Esto es brutal, chicos Esto es brutal Os digo que esto lo estaba preparando yo solo Vale Yo solo lo estaba preparando esto Y esto de verdad Es brutal Es brutal Esto es espectacular Esto es espectacular Esto yo ahí Sin camiseta, por supuesto Es mi Mi Sprite de De entrenar Espérate, espérate Espérate que todavía Que me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo nervioso Es mi Sprite de De entrenar Mi Sprite de entrenar Mi Sprite de entrenar Es así Es así Así que te llamas espectro Sí Me gustaría haber puesto la E Pero no es posible Este es mi nieto Has sido tu rival Desde que erais pequeños He estado pensando bastante El tema del rival Yo creo que lo voy a llamar Gery Y ya está Gery como en el anime Gery Oak Y ya está Creo que no me voy a complicar mucho ¿Era Gery? Sí No nos vamos a complicar mucho Con el nombre del Del rival Espectro Tu propia leyenda Pokémon Está a punto de comenzar Te espero un mundo de sueños Y aventuras Con los Pokémon Adelante Chicos Ahí estoy Hola, buenas tardes Soy el Espectro Hostia, tío Esto es brutal Esto es brutal Vale, vamos a hacer por aquí Algún cambio El tipo Vamos a poner No me convence mucho Los ladrillos Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo a rojo Vamos a ponerlo a rojo Estamos jugando un poco más rojo Vamos a ponerlo así Chicos Este soy yo Chicos Este soy yo Estoy En el juego Soy el protagonista De este juego Esto es Esto es espectacular Esto es Es espectacular Es que no No se puede No se puede describir De otra forma La verdad Bueno, os cuento un poquito ¿Vale? ¿Qué he hecho en el juego? Vale, os cuento Primero Hemos hecho el random ¿Vale? Dentro del random Os explico Qué he puesto en el random Los Pokémon Bueno Los que no pueden evolucionar Evidentemente evolucionan por nivel Después tenemos que si Los Pokémon de ruta Van a tener Misma fuerza ¿Vale? Los Pokémon de ruta Y los Pokémon de entrenador Van a tener la misma fuerza O una fuerza parecida A la de los Pokémon que aparecen Es decir En la primera ruta No me va a salir un legendario Me va a salir Un Pokémon del nivel Ratata Del nivel Pidgey ¿Vale? Eso para que lo tengáis en cuenta Y con los entrenadores igual ¿Vale? Con los entrenadores igual En el primer gimnasio No me van a sacar un legendario Pero en la liga Pokémon Ya os digo yo que es que En la liga Pokémon Ya os digo yo que sí Aparte de eso Bueno, estamos jugando en loque Así que Podemos atrapar el primer Pokémon de ruta Hay que ponerle Mote a los Pokémon Eh... Tengo 10 vidas Tengo 10 vidas Lo estaréis viendo Lo estáis viendo A ver si consigo señalar bien Aquí más o menos Más arriba Por ahí Por ahí están las vidas 10 vidas ¿Vale? Y creo que Creo que lo he contado a todo En cuanto al random No vamos a tener locuras al inicio Y sí vamos a tener locuras al final ¿Vale? El juego va a tener una dificultad progresiva Al igual que el juego normal ¿Vale? Es decir Las primeras rutas Pokémon malos Y a medida que vayamos avanzando Iremos consiguiendo de rutas Pokémon mejores Y los entrenadores a su vez También tendrán Pokémon mejores ¿Vale? Entonces vamos a ver una progresión No por ejemplo que me toque Un Dragonite La primera ruta Y ya me esté paseando El resto del juego ¿Vale? Vamos a tener una dificultad Progresiva Eso en cuanto al random Creo que no hay mucho más que contar Bueno Evidentemente los Pokémon Aún tienen habilidades random Diren ataques random Y bueno Todo es random Y los objetos que encuentres son random Y random Y todo es random ¿Vale? ¿Qué más? Eso en cuanto al random Después Cosas que contaros Que no ocurren en la tercera generación ¿Vale? Para que esté un poco puesto En el tema En la tercera generación Cuando un Pokémon se envenena Mueren Fuera de combate Quiero decir Mueren ¿Vale? A partir de la cuarta generación Se quedan a un PS He implementado Un parche Para que No muera ¿Vale? Es decir Cuando se me envenena un Pokémon No tengo que tener El cuidado De llegar al centro Pokémon Porque si no se muere No Aquí no se muere Se queda un PS Se queda vivo ¿Qué más? Podemos correr en interiores Que eso no se puede hacer aquí Aquí de normal En Pokémon Rojo Fuego No puedes correr en interiores Aquí sí puedes correr en interiores Y también tenemos Las MO Se pueden reemplazar ¿Vale? Cuando quiera aprender un ataque nuevo Si quiero quitar una MO Adiós MO ¿Vale? Hablamos de corte Surf, vuelo Golpe roca Destello Y todas esas tonterías Que muchas no valen de nada Se pueden sustituir por cualquier tipo de ataque Así que perfecto Y las MTs Son ilimitadas De uso ilimitado ¿Vale? Así que Creo que con eso está todo dicho Todo contado Acerca de Las novedades que tiene el juego Si se me olvida alguna Pues La iré recordando a medida que avancemos Eso En cuanto yo lo que En cuanto a términos generales Pero Hay detallitos Hay detallitos Por ejemplo Ahí tenemos a esa chica Ahora hablaremos con ella Primero vamos a lo que vamos Y ya sabemos que a lo que vamos es A intentar salir de Pueblo Paleta Y que venga aquí el Profesor Oak Vale Pero con esa chica Habrá que hablar Está esa chica Y hay otra cosita por ahí Que ahora hablaremos Cuidado El ayer va bien Pokémon salvajes Necesitas a tu propio Pokémon Con protección Vete conmigo Anda Vámonos Oak Vámonos ¿A dónde? A elegir el inicial Por supuesto No os voy a engañar Sé que iniciales son De hecho más o menos Tengo pensado que inicial La serie que coja Pero vamos a hablar con Vamos a verlo Abuelo estoy harto de esperar Eri Déjame pensar Ah sí Te pedí que vinieras Espera Espectro toma Aquí hay tres Pokémon Bien Están dentro de las Pokéballs Yo era joven Era un buen entrenador de Pokémon Pero ahora solo me quedan tres Te daré uno ¿Cuál quieres? Oye abuelo ¿Y yo qué? Aquí lo voy a ir Y te daré otro tío Vale Sé que tres Pokémon son Chicos Y por qué lo sé Pues porque lo he estado comprobando Sinceramente He estado comprobando Porque me apetecía tener Algún Pokémon Tom Algún Pokémon Algún Pokémon interesante Ha habido algún Algún intento que he hecho Que me ha salido Por ejemplo un Zindawil Pero no quería coger un inicial Que ya fuese inicial Ha habido otro con un Torchic Otro me salió un Vagon Pero es que Salamence Hasta la octava medalla No evoluciona Y es como No Entonces Me he quedado con esta Y me gustan los tres Podría coger a cualquiera De los tres Me gustan los tres Pero vamos a elegir Evidentemente a uno El primero es Sfield Tipo Aguayelo Evoluciona a Wall Ring A nivel 44 Tenemos a Mari Muy interesante también Tipo eléctrico Evoluciona El 35 Si no me equivoco Anfaros O al 30 No se si al 30 Creo que al 30 Y Horsea Horsea evoluciona a Siddler Al 32 Y a Kindra Con intercambio Y escama Drago Pero He cambiado eso Vale Las evoluciones No se puede hacer intercambios Evoluciona por nivel Y evoluciona al nivel 40 Sinceramente chicos Me gusta Kindra Me gusta Kindra Pokémon Aguadragón Solo tiene una debilidad En esta generación Porque no está nada Solo tiene debilidad Al tipo dragón Entonces Me parece una opción Muy 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 interesante Un Pokémon Con una sola debilidad Al dragón He estado mirando Estadísticas de Kindra Es un Pokémon Muy equilibrado Más rápido que Wall Ring Más rápido que Wall Ring Y no me apetecía tener Anfaros Porque Anfaros Ya lo he tenido En algún juego Anfaros Típico cuando juegas Pokémon Oro Pues Pues llevas Anfaros Llevas Anfaros en el equipo Y Me apetecía cambiar Y me gustaba Wall Ring Cuando lo vi Wall Ring fue el primero que vi Pero Prefiero a Kindra Prefiero a Kindra Me gusta Kindra Me gusta Kindra chicos Ese Pokémon tiene mucha energía Ahí lo tenemos Tenemos a Horsea Que bueno Yo estoy hablando de Kindra Tiene que llegar a Kindra Tiene que llegar a Kindra Vale Vamos a ponerle nombre Vamos a ponerle nombre José Ángel José Ángel es el nombre De mis iniciales Porque es mi nombre ¿Cabe? Sí, cabe Vale ¿Tildes no tenemos? No, no tenemos tildes Bueno, pues sin tilde Yo ya he preparado ya el overlay Con la tilde Pero Tendré que cambiarla Bueno Pues ahí lo tenemos José Ángel Va a ser nuestro Horsea Y también he añadido una opción Que es que El rival Siempre va a tener A su starter ¿Vale? Su inicial En este caso que es Mari Siempre lo va a tener en el equipo ¿Vale? Eso es algo Yo creo que es interesante ¿No? Que Oye Que se mantenga el inicial Del rival Todo el juego Vamos a ver a nuestro A nuestro Horsea No, en la mochila No vamos a ver a Horsea Vamos a verlo aquí ¿Qué tiene el Horsea? No sé qué tiene No sé qué tiene Vale Naturaleza modesta No sé qué hacer a Naturaleza modesta No os voy a engañar Tiene entusiasmo Cambia la precisión por energía ¿Cómo? No sé qué es esto No tengo ni idea de lo que es esto, chicos No, no tengo ni idea de lo que es esto Vale Tenemos malicioso W fetón Rueda fuego E hidropulso Uh, hidropulso Interesante Hidropulso Hidropulso Está a favor En principio A ver En el randomizado Hice un ajuste Para intentar separar Ataques físicos de especiales Pero no sé si lo he conseguido Vale No tengo claro si lo he conseguido o no Si está separado físico de especial El rueda fuego No va a ser muy potente Ahora bien Si no está separado Y el fuego es de categoría especial Entonces el rueda fuego Va a meter Vale Bueno Malicioso W fetón Me importa un poco menos Después rueda fuego E hidropulso Hidropulso bastante clave Hidropulso bastante clave Vale Seguramente el combate contra el rival Lo pierda Porque tiene un Mari A poco que tenga un ataque eléctrico Estoy muertísimo Vale Pero este combate no cuenta Este combate no cuenta Porque este combate es un combate Que se puede perder Vale Es posible que lo pierda Joder Ha cogido un Mari Pese eléctrico He puesto que los ataques Estén randomizados Pero que tengan tendencia A prender ataques En su tipo Entonces lo más normal Es que ese Mari Tenga un ataque eléctrico Y me vuele Pero vamos al combate Chicos Vamos al combate Y va a ser a ver en combate Que ahí estoy yo Ahí estoy yo Estoy viendo ese brazo Chicos Estoy viendo ese brazo Mira, mira, mira Mira ese brazo Mira ese brazo Tío Pero mira ese brazo Mira ese brazo Tío Mira ese brazo Tío Para sacar la pokeball Mira, mira, mira Es que esto Esto es espectacular Chicos Esto es espectacular Esto es espectacular Esto es Espectacular Bueno Me encanta de verdad Me encanta Me encanta, tío Me encanta, tío Lo he gozado De verdad Lo he gozado preparando el fuego Lo he gozado preparando el fuego Bueno Vamos a tirar de hidropulso al Mari Para ver que me hace A ver que me hace ¿Cuánto lo ayudamos? Hostia, pues igual lo reviento de otra ¿Lo confunde? No, no lo confunde Puño Tiene puño trueno Tiene puño trueno Este combate se puede perder Este combate se puede perder Este combate se puede perder De hecho Iba a decir Casi que se pueden perder combates Hasta que atrape un Pokémon más Porque si me encuentro situaciones de esta Casi que os digo Que puedo morir Hasta que pueda atrapar un segundo Pokémon Porque Claro, me encuentro otro Mari Imaginaos me encuentro un Mari salvaje Pues Chao, chao, chao ¿No? Vale Ahora he luchado a mi Pokémon Para fortalecerlo Espectro, abuelo Hasta luego Venga, chao, Gary Chao Bueno, hemos perdido el primer combate Una pena Una pena Pero es lo que hay ¿Sabes? ¿Qué te digo? Si tiene puño trueno el Mari Tiene puño trueno Tiene puño trueno el Mari Vale, pues Esa chica Bueno Ahora hablaremos con ella Como tenemos que venir de vuelta A entregarle el paquete al Profesor Oak Hablamos ahora con ella Ruto 1, chicos Ruto 1 Primer Pokémon de ruta No vale Hasta que no tengamos Pokéballs Es Nidoran Vale Hay un problema con este Nidoran Tiene Tiene sombra trampa O O trampa arena O algo así, eh Tiene Tiene para que Para que yo no pueda huir Vale Burbuja no me hace nada Vale Otro hidropulso A ver Subimos el nivel o qué Bueno, ganamos experiencia Vale Ganamos bien de experiencia Estáis viendo A ese señor ahí Bueno, vamos a hablar con este Hola Trabajo en una tienda Pokémon Tenemos muchas cosas Vistidnos en Ciudad Verde Mira, te voy a dar una muestra Aquí tienes Vale Este señor me da una poción Lo sabíamos ya Pero ¿Qué hace este tío aquí tirado? Hablemos con él Hablemos con él Hola, Spectro Hola Me pillas aquí tirado Porque menúas palizas Me he pegado corriendo Quédatelas tú, crack Y me da las deportivas A ver ¿Por qué he incluido yo Este evento aquí? Porque las deportivas Para correr Para ir más rápido Te las dan Cuando ya te pasas La primera medalla Me parece muy tarde Y como me parece muy tarde He dicho Mira Vamos a hacer aquí Un poquito la coña Mete a este señor aquí tirado Que me dé las deportivas Y tenemos las deportivas Para correr desde el principio Pero esto no ha terminado Bueno Para correr Pulsar el botón B Pero solo donde haya sitio Bueno, déjame aquí tirado Y no me hables jamás Me dijeron que estaba mal Lo del jamás Porque Sí, sí, sí El jamás está mal, chicos Está mal, chicos Y se me ha olvidado corregirlo Antes de empezar el vídeo Bueno Como no vamos a hablar más Con este señor No pasa nada Vienen con una nota Con estas deportivas Podrás ser tan rápido Como Vinicius Jr ¿Quién será Vinicius? ¿Quién será Vinicius, chicos? ¿Quién será Vinicius? Abajo en comentarios ¿Quién será Vinicius? ¿Quién será Vinicius? Bueno, pues ahí tenemos ese comentario Y veis, ya podemos correr Vale, ya podemos correr Y... Y bueno Es que esto es una alegría, tío Es que esto es una alegría Es que si tienes que ir andando Es que... Es que... Es que está mal planteado Está mal planteado Lo de ir andando hasta... Hasta... Hasta que te pase la primera vez Ya Tenemos aquí una espinar Acábe, rueda fuego A ver lo que le quita la rueda fuego 60 de potencia Vale No están separados los ataques De categoría física y especial Porque si no, la rueda fuego No mata a la espinaraca Ni de coña Creo Yo creo que si esa rueda fuego Hubiese sido física No lo mata Bueno, esto vamos a curar rápidamente Tampoco he perdido mucho Vale Y vámonos a la tienda Pokémon Que sabéis que es donde tenemos que ir Para que nos den el paquete Sí Vengo del pueblo paleta Sí ¿Conoces al profesor Oak? Sí, 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 sí Dame el correo Le llevamos el correo Conseguimos la Pokémon Y sí, ya con eso Sí, atrapamos ¿Por qué me deja correr? ¡Ey! Vale Eh... Tengo que solucionar esto Creo... Creo que sé cómo solucionarlo Vale, vale, vale Esto para el siguiente episodio Está corregido Para el siguiente episodio Está corregido 100% Os lo aseguro Vale El viejo sigue ahí tirado Tenemos a esa chica Ahora lo haremos con esa chica Porque ahora sí ya Nos vamos de burlo paleta Y ya no volvemos Pero antes Hablemos con el profesor Oak Nuestro ¿Cómo mata un Pokémon? Creo que te quiere mucho Joder Vale Lo he conseguido hace Tres minutos Parece ser muy hábil De entrenar a un Pokémon ¿Qué? ¿Tienes algo para mí? ¿Sí? Eh, bueno Sí, sí, sí Venga Una Pokédex Cinco Pokéballs Madre mía Muchísimo texto, ¿eh? Lo estoy pasando Lo estoy pasando rápido, ¿eh? Lo he pasado rápido Muchísimo texto, ¿eh? Vale, no me deja correr aquí Ahora mismo Vale, quiero... Esto Para el siguiente episodio Está corregido Vale, tengo ya Pokéballs Lo que quiere decir Que puedo atrapar Pokémon Eh... Y ahora lo vamos a hablar Con esta chica Hola, guapo Toma los regalitos Y me da Caramelos raros, chicos Usalos con cuidado Sí, vale Gracias Eh... ¿Esto para qué? Pues para cuando... Oye, tengamos que levelear Para enfrentarnos a un líder No me voy a poner a subir Contra Pokémon salvajes Vale Pillamos estos caramelos raros Y subimos Lo he puesto para que podamos pillar ¿Cuántos he pillado? 495 Bueno Eh... Yo creo que con 693 Vamos a sobra Simplemente esto es Para... Eh... Bueno, para atraer Caramelos raros Básicamente, ¿vale? Y ya con esto, chicos En principio Pues han terminado así Los... Los easter eggs ¿Vale? Que había incluido, ¿no? El tema de los caramelos raros Las deportivas Que se las den Desde el principio del juego ¿Vale? Que eso es una maravilla Y... ¡Primer Pokémon derrota, chicos! ¡Que se me había olvidado! ¡Que se me había olvidado! ¡Ratata! Cambio el juego Lo pongo a random Estoy yo en el juego, miradme Soy yo Estoy yo Con una mochila Con ese brazo Y el primer Pokémon que me sale Es... ¡Un Rattata! ¡Un Rattata! ¡Pum! ¡Un Rattata! ¿Lo mato de una? Espero que no ¿Le meto un doble O-Fetón o qué? Le voy a meter un doble O-Fetón No falles Restricción Cuidado ¡No falles! ¡Oh, Dios! Vale, vale, vale Le ha hecho solo dos Le ha hecho solo dos Chupa vidas Esto no quita... ¡Pues sí quita! Si me hace crítico, sí quita Tú, tú, tú Espérate Espérate con el Rattata A ver, de otro doble O-Fetón Lo mato Lo mato De cualquier ataque ahora mismo lo mato Pero vamos, es un Rattata al 3 Le he quitado algo de vida Estaba en amarillo Ahora no porque ha hecho chupa vidas Crítico Te atrapas Te atrapas Eres un Rattata Atrápate Mira, estoy 100% seguro De que absolutamente nadie Quiere El mote de Rattata Pero a alguien se lo tendré que poner Mira, se lo vamos a poner a Jordi Se lo vamos a poner a Jordi 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 grande No sé si verá esto No sé si verá esto Jordi, si ves esto Pues creo que Puede ser un buen Rattata Jordi, creo que puede ser un buen Rattata Vale Vale, vamos a curar Rattata 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 Chicos Rattata Rattata Madre mía de mi vida Rattata A ver, cuéntame Rattata ¿Qué tienes? No sé Naturaleza alegre A ver, habilidad Absorción eléctrica Cambia electricidad en PS Sigo sin saber que es entusiasmo Y después tiene Restricción Divide dolor Giro rápido Y chupavidas No tiene buenos ataques El divide dolor En cierto modo puede ser Sí, interesante Chupavidas Recupera vida Sí, bueno Que no, que no Que es una mierda Que es una mierda Que es una mierda, tío No nos vamos a engañar Es una mierda Hola Wismore Wismore al 2 Habría preferido un Wismore De hecho El primer La primera serie de Pokémon que hice Fue Pokémon verde Hoja Ratton Lock Y mi inicial Era un Wismore Ojo al guiño, eh Guiño al pasado, eh Guiño al Madrid, eh Guiño al Madrid, eso Vale Ganamos experiencia Vale, hay que ir subiendo un poquito de nivel Tenemos aquí Un Pidgey Pues es que habría preferido también Un Pidgey Es que Ojo, lo confunde Bueno, si yo era así mismo Wow, perfecto No sube de nivel, eh El Horsea Le cuesta, eh Le cuesta, le cuesta al Horsea Vale, vamos a curar, chicos Vamos a curar rápidamente Esto sí lo voy a pasar rápido Lo de curar Porque me parece una tontería Y ahora estamos en Ciudad Verde He quitado el evento este De la Cámara Lucha Del viejo este que había quitado Lo he quitado Porque eso es una mierda Y aquí ahora a la izquierda Tenemos la Ruta 22 Puedo atrapar a otro Pokémon aquí Un polvo a brillo Hace el polvo a brillo Polvo a brillo Al llevarlo Lanzo a un destello Que baja la precisión Mira, justo estábamos hablando De precisión Del entusiasmo Que no sé qué habilidad de mierda es No sé qué habilidad de mierda es Pero ese Horsea hasta el 32 No evoluciona Lo doy así como dato Mira, mira, mira Eh, el espectro reflejado ahí En el agua, tío Qué bueno Vale, pues aquí no hay nada Que hacer en Ciudad Verde Más que Irnos A la Ruta 22 Y con 4 Pokémon que tenemos Intentar atrapar a un Pokémon Eh, José Ángel No creo que mate a ningún Pokémon Que me salga aquí No creo No lo sé Chicos, Ruta 22 Primer Pokémon de Ruta ¿Qué es? ¿Smirgol? Eh 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 Bueno Ahora mismo Mejor que el rata Te entiendo yo Aguantas un rodafogo Aguantas un rodafogo A ver, eso me espira Ácido Vale Eh, no me envenenes Esmirgol No me envenenes ¿Sabes? Bueno, de hecho Atrápate con esta ya Y bueno Pues Es que este Yo creo que va a tener Un ratio de captura complicado Imagen Imagen es buen ataque El Esmirgol Imagen es buen ataque Pero Claro Imagen es buen ataque Si se atrapa ¿Uno? Estoy a golpe de crítico Estoy a golpe de crítico ¿Acido cuánto me quita? No voy a poder atraparlo Restricción No lo mata Imagen A ver lo que me quita la imagen Hostia Se me mata de otra Tengo que huir Bueno Pues primera ruta desperdiciada Porque Pues porque Me ha salido un Esmirgol No sé el ratio que tendrá Esmirgol de captura Pero claro No es lo mismo Esmirgol Que No sé qué Pokémon Me podría haber salido ahí Eh Un Spearow Eh Un Pidgey Como ha salido antes Un Spinarak Un Wismur Yo creo que son Pokémon Que también pueden aparecer aquí Pero Eh No hemos tenido Esa suerte Nos ha salido un Esmirgol Que tiene un ratio de captura Realmente bajo Porque es un Pokémon Ya en su forma final Joder Qué mala suerte Qué mala suerte Eh Voy a ver si puedo comprar Más Pokéballs Y ahí a la izquierda Hay un combate Contra el rival Contra Gery La cosa es Claro Hay un combate Contra Gery Pero Pero espérate ¿No? Hay un combate Contra Gery Pero Espérate A ver si atrapa Un tercer Pokémon A ver si atrapa Un tercer Pokémon Porque claro Ese combate Contra Gery Ya Tiene al Marip Es que tiene al Marip Chicos Es que tiene al Marip Vamos a intentar Atrapar un Pokémon Aquí en la ruta 2 Chicos Ruta 2 Primer Pokémon de ruta Primer Pokémon de ruta Aquí salen Pidge y Rata Creo Chicos Primer Pokémon de ruta Ruta 2 Que es un Otro débil al eléctrico Estoy viendo una Mega F ¿Y qué le hago yo a este Para no matarlo? Tengo que cambiar Tengo que cambiar Tengo que cambiar Lo mato Lo mato con cualquier golpe Además está el 2 Bueno Incluso Espérate Yo creo que no hay que Ni que golpearlo Es un Ledy Es un Ledy Se atrapa con una Pokémon ¿Qué? ¿Qué? Me haces chupavidas No falles Chupavidas ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me ha hecho? ¿Que se ha recuperado vida? Chupavidas Picotazo Picotazo lo han hecho Claro Voy a hacerle restricción Y deja de tocarme los huevos Señor Ledy Estás a mitad de vida Atrápate Atrápate Uno Dos Tres Hombre Es que no entendía yo lo de antes No estaba entendiendo yo lo de antes Señor Ledy Vale Ledy A ver qué nombre le podemos a Ledy Lo vamos a llamar Lo vamos a llamar Lo vamos a llamar Demon Lo vamos a llamar Demon Tío Que no le puse Demote a Demon Creo En el En Pokémon Uranium Estaba intentando escribir con el teclado Maravilloso Lo vamos a llamar Demon Y tenemos un Ledy Por un momento he pensado que eso estaba abierto Vale Chicos Puedo ir al Bosque Verde Antes de enfrentarme A Giddy Me da a mí que vamos a hacerlo Vale Me da a mí que vamos a hacerlo El combate contra Gary Y por cierto es al 9 Me da a mí que vamos a hacerlo Porque Claro Es que estamos Estamos como estamos ¿No? Yo creo que hay que hacerlo Yo creo que hay que hacerlo Porque claro Con este equipo Puedo enfrentar yo al Marip Tiene Marip Y otro Pokémon más Vale Tiene dos Pokémon Uno es el Marip Que lo conocemos Y Marip A Demon y a José Ángel Los revienta de un golpe Lo hemos visto antes Y Jordi Yo no sé si puede Con el Marip Me da a mí que no Chicos Creo que vamos a dejar El episodio aquí Creo Creo que vamos a dejar El episodio aquí Y Vamos a A esperar En el siguiente Intentamos atrapar En el Bosque Verde Y a ver que nos sale En el Bosque Verde Y si podemos enfrentarnos a Gary Ese combate no es obligatorio Es un combate opcional Me lo puedo saltar Pero me gustaría hacerlo Ahora bien Me gustaría hacerlo Con posibilidades de ganar No para perder Entonces hay que ver Que podemos hacer Chicos Espero que le deis apoyo máximo A este primer episodio De este Pokémon Rojo Espectro Pokémon Rojo Espectro Pokémon Rojo Espectro Tío Estoy yo aquí Lo estoy viendo ahí Estoy ahí Estoy aquí también abajo Es maravilloso Es espectacular este juego Muchas gracias a todos Por ver el vídeo Y nos vemos en la próxima Chao Game over